Sí, nada más de que escuché la rola de Miley Cyrus, que es la de Nothing Else Matters, este, bueno, el cover que hizo Miley Cyrus, que va a venir en el disco de Metallica, que son puros covers, y la verdad está bueno, porque yo escuché primero el de Juanes, y la verdad es que la rola que canta Juanes está, pero, para irlo a patear al desgraciado, o sea, parece que es una camisa negra. No. No, 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 no. Y pues, este, no, la verdad, no me gustó nada, pero Nothing Else Matters, la de Juanes, la que hizo es Enter Sandman, que bueno, es un rolonononón de Metallica, y pues, imagínate, Enter Sandman, que es súper, súper oscura, cantada como la camisa negra, está como, como que no. Y mira, para aquellos que dicen, es que Metallica ya se vendió, y Metallica se vendió hace 20 años, o sea, o sea, oiga, era obvio, era obvio. Tarde o temprano iba a pasar, ¿no? Tarde o temprano iba a pasar una de estas jaladas, o sea, pues sí, sí, ¿qué más? ¿Qué esperabas? A los cuates de Metallica hace muchísimo que dejaron de ser contestatarios, entonces, empezaron a ser, ellos, sí, cuando hicieron Master of Puppets, eran, voy a quedar muy rebeldes y lo que tú quieras, pero conforme fueron creciendo, me asustó más el barbo, y, este, pues sí, o sea, los cuates van a sacarle barbo a esto hasta que ya no puedan caminar. Entonces, bueno, ahí está. Por lo menos, la versión que viene en el disco, porque ella ya había hecho un cover de esa misma roja en 2019, que viene en el disco, ¿ok? Ahí es la roja de cuando hice el cover en conciertos de Nothing Else Matters, este, y está también la versión de, este, que viene en el disco, que son ligeramente distintos, pero está buena, está buena la roja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!